¿Qué es la divorcioneta? Se los recuerdo. Casados y casadas, ha llegado la divorcioneta. Divorcio de mutuo acuerdo, 150 euros por cónyuge. Precio final. Divorcios y furgonetas, ¡divorcionetas! Bueno, vamos a hablar con el autor intelectual, uno de los autores intelectuales y materiales, si quieren, de esta idea, que es Alberto García, ahí lo tenemos, es el titular de la firma, o pertenece a la firma de abogados Cebrián y asociados. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenos días, muy bien, empieza la tarde aquí. Me imagino. Nos llamó mucho la atención de la divorcioneta. Bueno, nosotros como muchas cosas en el mundo coronavirus, aquí en la Argentina, estamos viviendo cuestiones que ustedes ya superaron. De hecho, en la Argentina están empezando a aparecer cifras respecto a posibles divorcios como consecuencia de la cuarentena. Lo que pasa es que todavía, al menos en la ciudad de Buenos Aires, no la terminamos, ¿no?, la cuarentena. En España, ¿cómo vienen las estadísticas y qué están haciendo ustedes al respecto? En España es una situación que nunca había ocurrido. Normalmente en España ya es una cifra muy alta, es un 60% de divorcios, 3 de cada 5, ya es una barbaridad. Somos una sociedad muy divorcista, un país muy de divorcios. Y ahora van a subir, nosotros calculamos, un 25% de los divorcios, van a bajar un 25% de los matrimonios y va a producirse una situación inaudita, una barbaridad que nunca hubiéramos pensado, que es que va a haber déficit matrimonial o lo que es lo mismo, que van a haber más divorcios que matrimonios. Alberto, ahí me quedé pensando en el 60%. ¿Qué estás comparando en ese caso? ¿Cifras de qué año respecto a ahora? Los años atrás, por ejemplo, en 2018 hubo aproximadamente 160 o 170.000 matrimonios y unos 100.000 divorcios. Más o menos es un 60%. Pero en este año se van a disparar las cifras y hay una cosa que está pasando los dos primeros meses. Aquí han sido tres meses de confinamiento. No han habido casos, no han habido divorcios, estaban los juzgados cerrados. Pero ahora que se han abierto es una avalancha de peticiones de divorcio. No sé si pasará, hay una tónica que se está repitiendo en los clientes que dicen que ante una posible segunda etapa de confinamiento, que no vuelvan a encerrar en casa, que se quieren divorciar urgente para cambiar de compañía matrimonial. Claro, claro. Si se viene la segunda ola, más de uno va a querer separarse antes de que... Eso quiere que le piden con el mismo o con la misma. La ola lo tape, claro. Dos veces el mismo error, no, van a decir más de uno. Y volvamos a la divorcioneta, que recién veíamos la... Es bastante cómico, a pesar de que es un tema muy serio, pero bueno, no podemos evitar reírnos de la idea de la divorcioneta. ¿Cómo surgió eso? Como esas cosas buenas en la vida que no se piensan, se rotuló simplemente un vehículo, gustó, volvemos a poner otro. En total han sido seis y se ha hecho viral, son las divorcionetas. Puede parecer cómico, es la idea, quitar hierro, con mucho respeto, pero quitar dramatismo. Claro. Ah, perdón, Alberto, ahí estamos viendo la imagen de un Fiat 600, o es un 580. Eso es. El típico Seat 600 de España, el primer vehículo que tuvimos para la ciudadanía, la gente de aquí. 150 euros, ¿y cómo es? ¿Se paga ahí en el momento? ¿Y ya está? ¿Uno entra al auto casado y sale divorciado? Son 150 euros por cónyuge. Por cónyuge, claro, 300. Si es el divorcio notarial, que aquí en España se puede hacer solamente cuando no hay menores, es inmediato. Si es judicial, antes se trabajaba dos meses, ahora fácilmente se van a tardar cuatro. Claro, en la furgoneta realmente no se divorcian, es un elemento de marketing, de publicidad, pero que realmente está creando un debate en España y en todo el mundo de si el divorcio es un capricho o es una necesidad. Simplemente decir, en España se dice mucho Estado de Derecho, tenemos un Estado de Derecho, tenemos muchos derechos. Nosotros creemos que no solamente tenemos que tener el derecho, que puede quedar muy bonito en papel, sino que tiene que ser accesible, lo tenemos que poder ejercitar. Entonces, con estos precios se permite que muchas familias se puedan divorciar. Si no existiera la divorcioneta, en general, un promedio, cálculo, dependerá de cada región de España, etc. Pero, ¿cuánto tiempo y cuánta plata cuesta separarse, de la misma manera, como un acuerdo, cuando no hay chicos, en las mismas condiciones? El plazo es el mismo, porque el sistema es el mismo, lo que cambia mucho es el precio. Cada sistema, cada despacho puede establecer sus precios, todos son respetables, los nuestros a veces son criticados por baratos, pero perfectamente pueden llegar a ser algunos despachos diez veces más. Ah, mirá, bueno, por eso es que es tan interesante. No, pero está bien, es otro ejemplo más, insisto, nos llamó la atención, de hecho esa es la gracia también, ¿no? De que la idea fue esa, ¿no? Que llame la atención, de hecho la atención llegó hasta la Argentina. Pero, si uno se pone a pensar más seriamente, es acercar la justicia a la gente, ¿no? Que es algo que tantas veces no pasa. Hacerla accesible. Nosotros, con esta publicidad, no pretendemos tener divorcios contenciosos, juicios de divorcio, sino que pretendemos facilitar el acuerdo. El acuerdo es más rápido, más fácil y menos agresivo. En España, por lo menos, no se estila el asesoramiento prematrimonial ni matrimonial. Muchas personas se casan sin saber lo que hacen, no saben realmente lo que es la reposición de tener un niño, hipotecasa 30 años, no se mide, no se calcula, se idealiza el matrimonio. Y tal vez se casan precipitadamente y en el divorcio parece que todos son conflictos. Entonces, realmente tiene que haber una mediación, hay problemas de comunicación, etcétera, pero ese problema de falta de asesoramiento inicial que nos lleva a cometer incluso errores que pueden provocar el divorcio, o un divorcio más agresivo, pretendemos suavizarlo, facilitar el acuerdo, porque al final lo malo no es el divorcio. Lo malo sería no poder divorciarse y por eso facilitamos el divorcio en mutuo acuerdo. Clarísimo, Alberto. Gracias por tu tiempo y por la idea. La verdad que está muy bien y la queríamos conocer en profundidad. Muy amable. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo. Bueno, otro abrazo para vos. Dejamos a España y...